Muy buenas noches, bienvenidos a esta meditación de las 9 de la noche, espero que hayan tenido un lindo día, de semana muy productivo, que hayan descansado y hoy para cerrar este día lunes, inicio de semana, vamos a hacer este comentario de meditación, un tema muy importante que yo creo que para todos ustedes les va a interesar, que es toma conciencia de tus acciones y por qué tomar conciencia de mis acciones, porque si nosotros sabemos, si somos conscientes de todo lo que pasa y que ha pasado en nuestra vida, de por qué una nueva tal me hizo esto, de por qué esta relación con esta persona no va muy bien, por qué pasa, en fin, todo el sinnúmero de cosas, de situaciones que nos pasan en el día a día y que nos ha pasado tienen un significado muy profundo, en nada y nadie de lo que me pasa a mí es responsable, yo soy la única persona responsable de todo lo que me pasa, porque nosotros no somos conscientes de cuáles y cómo estoy actuando yo, que eso es lo más importante, eso es vital para mí, cómo yo estoy actuando, porque ese es el resultado de mi pensar, es el resultado de lo que está ordenando mi intelecto a mi mente para que yo actúe y yo soy consciente de eso. Y muchas veces las personas me responden de una forma que no la correcta, pero qué es lo que yo estoy dando en ese momento para que las personas tengan ese comportamiento conmigo, si me entienden, y muchas cosas que nos pasan en el día a día y nosotros no somos conscientes, creemos que actuamos bien, pero resulta que no, incluso si no estamos hablando, cuál es esa energía que yo estoy emitiendo a través de esos pensamientos, porque a través de los pensamientos se crea mi energía, mi actitud y a través de esa actitud genera esa energía, entonces qué es lo que yo estoy pensando para que pase eso que pasa a mi alrededor, entonces qué lindo que cada uno de nosotros seamos conscientes antes de actuar pensáramos, pensáramos qué es lo que vamos a decir, cómo, lo más importante es cómo yo voy a decir para que no afecte al entorno, eso es importantísimo, tener ese discernimiento para saber cómo yo voy a expresarme, lo que yo quiero decir. Bueno, entonces vamos a través de esta corta meditación a tener esa experiencia de ser consciente de lo que yo estoy pensando, porque siendo consciente de lo que yo estoy pensando, soy consciente de lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces vamos primero a ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo, vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a respirar profundamente, vamos a inhalar y comencemos siendo conscientes de nuestra respiración. Porque la medida que yo soy consciente de mi respiración, también de igual forma mi cuerpo también se está haciendo, yo estoy siendo consciente de lo que pasa en mi cuerpo. Relajamos cada parte de nuestro cuerpo, también seamos conscientes de cuál es esa parte que más yo tengo tensa, cuando yo me tensiono, cuando me estreso, qué pasa en mí, porque yo también tengo que ser consciente de todas las cosas que me pasan a mí, interna y externamente. ¿Cuál es la razón por qué hoy me corté, por decir algo? ¿Cuál es la razón por qué hoy comenzó una gripa que no tenía? Porque todo eso está afectando, todo lo que yo estoy pensando está afectando mi sistema inmune. Nuevamente respiramos. Y lentamente revisamos cada parte de nuestro cuerpo. Que mi cuerpo se sienta bien, descansado, que nada me esté perturbando a mi alrededor. Este es un espacio importantísimo que yo, el alma, yo ese ser espiritual, me estoy regalando. Tareas cotidianas, los que propietarios que tengo que hacer mañana, lo puedo hacer más tarde. O con mayor claridad, lo puedo hacer en la mañana. O después de esa meditación, me siento tranquila, me siento tranquilo, escribo cuáles son esas tareas importantes que yo voy a realizar mañana. y respiramos por última vez y ahora vamos a ser conscientes de que yo no soy este cuerpo físico y nos vamos concentrando en el centro de nuestra frente allá internamente en el centro de nuestro cerebro recibe ese ser espiritual, ese ser maravilloso ese ser que me hace consciente de mi papel ese es el que da vida a mi cuerpo me hago consciente de ese punto de luz y es en ese lugar donde se albergan todos esos tesoros maravillosos y están ahí quietos dormidos y simplemente tengo que despertarlos pero solo consciente solo estando consciente de mi verdadera identidad puedo despertarlos soy consciente ahora en este momento que yo soy un ser de paz y que es al delecer mi naturaleza la paz y cuando soy consciente de esta gran virtud mis pensamientos se aquietan y me hago consciente y me hago consciente de lo que yo estoy pensando cuál es esa calidad de pensamientos que tengo y automáticamente también verifico esos sentimientos que acompañan esos pensamientos cómo está mi corazón para que sea efectivo todo lo que estoy realizando en este momento mi corazón debe estar totalmente limpio todo lo que pasó, pasó porque yo solo puedo cambiar algo errado en mí si yo lo sé y es en este estado de conciencia cuando yo sé qué está pasando en mi mente es la mente la que crea experiencias revisamos esos pensamientos y los vamos a cambiar en este momento porque son pensamientos de cosas que yo realicé de cosas que pasaron de cosas que tengo que hacer o sea está el pasado el presente y está el futuro pero en el ahora solamente debo tener un pensamiento yo el alma soy un ser de paz ese es el único pensamiento que debo crear en mi mente y crear ese pensamiento con esa experiencia de paz de armonía de tranquilidad porque es a través de esta experiencia conciencia de paz que me puedo armonizar es a través de esta conciencia que puedo entaurar esa relación conmigo de saber todo lo que me pasa es a través de esta conciencia que puedo saber y darme cuenta de todo lo que está pasando en mí de entender de entenderme de comprenderme de amarme es a través de esta conciencia que yo el ser espiritual me puedo comunicar con ese ser especial ese ser maravilloso que él es la verdad el ser único que es verdadero y por eso al conectarme con esa verdad va a emerger va a emerger de mí la verdad ese ser maravilloso siempre está ahí pero depende de mí solo de mí yo entablar esa relación porque es a través de esta relación donde mi vida me transforma donde yo puedo tomar esa conciencia correcta porque es a través de esta compañía que puedo hacer ese cambio profundo en mí es una relación constante es una relación permanente y es a través de este proceso donde yo tengo el poder de saber qué es lo que yo estoy dando es el poder de discernir todo lo que está pasando en mí para así tomar decisiones correctas y mi vida cambiará bueno les deseo a todos una gran noche felices sueños los esperamos mañana en este mismo horario y toda la semana esta importante meditación que sé que es tan beneficiosa para cada uno de nosotros les deseo a todos una gran noche y se que es tan beneficiosa y que es tan beneficiosa que es tan beneficiosa